Malo malísimo soy, villano de corazón, soy inteligente, muy guapo, y valiente, tan alto, y garante, persona de honor. Malo malísimo soy, tirano y encantador, conquistó la mente de toda la gente, por eso villano soy. En la escuela siempre fui el niño más inteligente, hace trampa en mis exámenes, de una forma tan prudente. Nunca pude a mis papás, en las mucas de la escuela, pues estaban ocupados, el chorizo de las venas. Mas ahora que he crecido tanto, me hice una promesa, voy a conquistar al mundo aunque nadie me lo crea. Robaré todas las mentes de los grandes y los chicos, así mis papás verán todo lo que he conseguido. Malo malísimo soy, villano de corazón, detesto a los niños con sus amiguitos, son escandalosos y son de lo peor. Malo malísimo soy, tirano y encantador, conquistó la mente de toda la gente, por eso villano soy. Malo malísimo soy, villano de corazón, pero todas las ideas que han nacido de mi ser, me demuestran mucho empeño, aunque no sepan qué hacer. Malo malísimo soy, villano de corazón, con los celulares también con sus amiguitos, con todo el mundo con mi devoción. Malo malísimo soy, villano de corazón, controlo la mente de toda la gente, por eso villano soy. Malo malísimo soy. Gracias.